¿Qué ha sucedido desde que Javier López Peña entra por su propio pie en el hospital? Y hasta su fallecimiento. En segundo lugar, no tenemos ninguna información médica y el equipo médico tampoco nos ha dado información sobre lo que ha caecido durante esas semanas. Y también, en tercer lugar, no entendemos por qué se ha tratado de forma tan inhumana a la familia. Y hemos venido aquí para preguntarle al señor Consul, que presenta una queja por más, en torno a lo que ha caecido en las últimas semanas. Lo que sí sabemos es que las medidas de excepción que el Estado francés impone a los presos y a las presas políticas vascas han sido las que han llevado a Javier López Peña a esta situación. Javier López Peña fue detenido en 2008, en mayo de 2008. Desde mayo de 2008 ha estado a más de mil kilómetros de su casa, a más de mil kilómetros de sus familiares. La mayoría de ese tiempo ha estado en aislamiento, en situaciones de excepción, en una situación de excepción. Esto lo que ha traído es que no haya podido tener un tratamiento médico ante su dolencia cardíaca adecuado. No ha podido ser visitado por sus médicos de confianza y como resultado de esta situación Javier López Peña ha muerto. Y por otra parte también queremos pedir la libertad de otro preso que se encuentra en este momento enfermo en el Estado francés, que es Fernández Ciradi. Fernández Ciradi tiene esclerosis múltiple, en este momento también se encuentra bajo medidas de excepción y no puede tener un tratamiento adecuado ante su dolencia y por eso lo que pedimos es su inmediata puesta en libertad para que pueda ser tratado adecuadamente por médicos de confianza y no que estamos ante otra situación igual a la de Javier López Peña. Junto con esto, lo que pedimos también al señor presidente del gobierno francés François Hollande es que no siga con la política penitenciaria actual, que no se mimetice con la política penitenciaria de Rajoy y del Estado español y que dé los pasos necesarios, los pasos que exige en este momento la situación abierta y el proceso político abierto en Euskal Herria para que pueda dar salida a las situaciones y las medidas de excepción que se aplican en este momento a los presos y a las presas políticas básicas. Queremos hacer un llamamiento para que este sábado, día 6, a las 5 y media de la tarde, todos y todas, que toda la ciudadanía vasca vuelva a expresar que la política penitenciaria tiene que tener un cambio, que la política penitenciaria tiene que pasar de una fase represiva, de una fase en la cual no se respetan los derechos de los presos y las presas a una fase de corrupción, a una fase que pueda traer por fin una solución y pueda traer por fin un escenario de paz a este pueblo.